Realmente yo vi eso como algo de mal gusto. Incluso he dicho que a mis amigos que vinieron, que son todos amigos míos, la gran mayoría, yo creo que no tuvieron control de la gente que trajeron. Pero entiendo, y lo he estado diciendo hace varios días, que el ayuntamiento ha estado viviendo una política o implementando una política de tropezones. ¿Me entiendes? Hoy sí, mañana no, hoy tengo un show, mañana tengo otro. Y este gobierno municipal no puede seguir viviendo una política de ruido, una gestión de ruido, que hay que buscarle la forma, la manera de cómo entrar en un proceso donde la ciudadanía, donde el municipio se sienta representado tanto por el ejecutivo como por los regidores y hacer algo que realmente el pueblo esté tranquilo y confiado. Ahora bien, el Consejo de Regidores le aprobó al alcalde hacer un préstamo a Hacienda y se envió un documento para Hacienda, pero parece que el ejecutivo no le ha dado seguimiento a eso, o no solamente lo que se aprobó era lo necesario para ello aprobar el préstamo. Creo que debe pagárselo a los trabajadores, entiendo que ellos tienen toda su razón, creo que Alex, aún siendo una persona muy trabajadora, se ha descuidado en cuanto a lo que debe ser el pago de los servicios prestados por esos trabajadores en este ayuntamiento. Por tanto, hubo errores de las dos partes, tanto del ayuntamiento porque no tenía tampoco la vigilancia necesaria para impedir que la gente entrara e hicieran cosas, como de los que llegaron, que actuaron algunos de ellos, amigos míos, actuaron de manera incorrecta.